A 470 metros sobre el nivel del mar, en la comarca del Cinca Medio, se encuentra la localidad de Fonz. Vamos a comenzar esta ruta desde el casco urbano de Fonz, porque aquí tenemos una fuente, que es la fuente de Abaix. ¿De dónde proviene esta agua? Pues esta agua viene de un mar antial que se encuentra a 73 metros de aquí, y se construyó una galería subterránea que conduce el agua desde allí y la trae hasta aquí, hasta donde nos encontramos. ¿Te parece que antes de comenzar a andar, veamos este mar antial por dentro? Claro, por supuesto. ¿Está? Aquí a la izquierda. Vale. Los 73 metros que tiene de largo este mar antial son visitables. Sí, toda la galería se puede recorrer hasta el final, como veis está iluminada, no tiene ninguna dificultad y podemos llegar hasta el final de la galería para ver el nacimiento y ver la surgencia y ver cómo sale el agua de entre las grietas de la piedra. Vale, pues nosotros sí que ahora lo que vamos a hacer es continuar de dónde proviene esta agua y ya comenzamos nuestra ruta, ¿vale? Vamos. Hemos salido de un manantial y nuestro objetivo es llegar hasta otro manantial. ¿Qué distancia hay de uno a otro? Desde el pueblo, que es de donde venimos, hasta el manantial del Ojo de la Fuente, tenemos cuatro kilómetros y medio. ¿Y de desnivel? Desnivel poquito, 120 metros positivos de desnivel. Así que podemos decir que esta ruta es para todos los públicos. Sí, es apta para todos los públicos, para hacer andando, con bicicleta, con niños, para hacer rutas familiares, para todo tipo de nivel. Y si nos fijamos bien, ¿podemos ver un nevero? Sí, aquí, justo, muy cerquita del cruce, hay un pozo de hielo, donde se fabricaba el hielo cuando no había congeladores en las casas. Pues seguimos. Conforme vamos andando, ya se puede apreciar ese cambio de vegetación. Estamos viendo los pinos, pero ¿qué otras plantas podemos ver aquí? Además de pinos, también abunda por esta zona mucho el bojo. Aquí nosotros le llamamos buixo. También las aromáticas, que empiezan ahora en primavera a florecer. Además del cambio de vegetación, también podemos ver el cambio de temperatura, porque aquí hace más frío. Sí, sobre todo se nota más en verano, que así como nos vamos acercando a la zona del manantial, ya no hace tanto calor y el camino es más agradable, porque es mucho más fresco, por la zona en la que estamos y por la sombra que nos dan los pinos. Bueno, ya hemos dicho que el final de nuestro camino era el manantial, pero se trata de un manantial subterráneo que no vamos a poder ver. Eso, el interior del manantial no lo vamos a poder ver, pero sí que vamos a ver el agua que está canalizada hasta aquí, hasta este olivo, y en este olivo, a través de este grifo, podemos beber y catar el agua del manantial del ojo de la fuente. Qué curioso que haya un grifo en un olivo. Aquí venimos a beber un trago de agua cuando subimos de excursión hasta aquí, hasta el manantial. Sí, se nos ha olvidado el agua, por lo menos. Aquí podemos rellenar la cantimplora y hacer un alto en el camino.